Es la Cuesta de Enero, la que según economistas se prolongará hasta el mes de mayo, y con ello, la escalada de precios en los productos de la canasta básica. Aquí analizamos los precios de 21 productos y el lugar más conveniente para su compra, entre el mercado de abastos, el supermercado y el tianguis. Comenzamos con nuestro recorrido. Estamos en la calle 9 del mercado de abastos en el municipio de Guadalajara. Realizaremos un recorrido para verificar los precios en esta Cuesta de Enero. Donde es mejor comprar los productos de la canasta básica. Es bien conocido que comprar en el mercado de abastos tiene grandes ventajas, pero siempre hay que realizar compras inteligentes. Es decir, no dejar de comparar los precios, ya que podemos encontrarnos con sorpresas. Los precios referenciados son por kilogramo o pieza. Aceite de maíz o canola, 44 pesos. Arroz en grano, 25 pesos. Azúcar morena, 18.50. Bistec de res, 179 pesos. Cebolla, 21 pesos. Chile serrano, 16 pesos. Chuleta de puerco, 88 pesos. Frijol en grano, 20 pesos. Huevo de gallina, 27 pesos el kilogramo. Jabón de tocador, 8 pesos. Jitomate saladet, 12 pesos. Limón, 77 pesos. Manzana, 38 pesos. Melón, 18 pesos. Pan de caja, 32 pesos. Papa, 24 pesos. Papel higiénico, 19.50. Pasta para sopa, 5.40. Pollo entero por kilo, 35 pesos. Tortilla de maíz, 13 pesos. Y la zanahoria, 12 pesos. Haciendo un total de 730 pesos con 51 centavos. A pesar de los aumentos y la inflación que cada año merma los bolsillos, los consumidores encontraron en este lugar precios más bajos a comparación de días anteriores. Agripina Rodríguez, ama de casa, nos cuenta su experiencia. Bueno, pues ahorita un poquito más bajitos que estos días de atrás, estaban más subidos los precios. Y ahorita ya encontré que pues está más o menos. ¿Qué es lo que usted compra o normalmente compra aquí en esta calle 9? Pues fruta, verdura. ¿Por qué le gusta venir aquí? Pues porque pues es, como es el mercado de abastos, pues tiene uno que buscarle donde, donde le encuentre un poquito menos. Mientras tanto, los comerciantes del mercado de abastos refieren que han tenido poca clientela y esto lo atribuyen al miedo por gastar y el temor a los contagios de COVID-19. De los precios, el vaivén de algunos productos no es extraño, pero del que todo mundo comenta es el de limón. Bueno, ahorita están un poco bajas, todavía la gente tiene miedo de salir, no viene como antes, no. ¿Hay algún comentario que te diga la gente respecto a los precios? El limón, se queja mucho la gente sobre el precio del limón. Bajan unas cosas, como ahorita el jitomate está muy barato, bajó a 10 pesos, pero se incrementó mucho el limón. ¿A qué atribuyes ese movimiento de precios? Pues dicen que se escaseó el de con semilla, entonces se escasea ese y sube de precio el de sin semilla también. Según información de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, por medio de su presidente Francisco Javier Zaragoza, comprar en este lugar representa un ahorro significativo para los consumidores. Y estadísticas de la Profeco, las centrales de Abastos de Guadalajara, Monterrey, México y Villahermosa presentan un 21% de ahorro contra otros canales de distribución. Entre un 20 y un 30% de ahorro y esto lo pueden verificar en las declaraciones del propio procurador. Ahora, ahorita tenemos algunos detalles por las cuestiones de las heladas, tenemos algunas consecuencias todavía del temporal de lluvias. En una nueva entrega de esta revisión, les comentaremos sobre nuestras impresiones al visitar un supermercado y realizaremos la comparación de precios de nuestra canasta básica de 21 productos. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez. ¡Gracias!